La Mafia A los artistas famosos y a los grupos musicales Pero todo tiene un fin y ese fin está llegando Los que controlan las drogas, los bailes y festivales Y un tal comandante Pérez ya los está eliminando De México a Monterrey, Guadalajara y Tijuana En Juárez y en Acapulco, Los Ángeles y Chicago San Antonio y San Francisco Ya los han ido acabando Pero según dice el dicho, el que anda mal mal acaba Ya la mafia le ha llegado cuando menos lo esperaba Y un tal comandante Pérez se la tiene sentenciada Ya nadie controlará los bailes y festivales Donde se hacía tanto rico con todo lo que robaban Y al artista se quejaba de que nunca le pagaba De México a Monterrey, Guadalajara y Tijuana En Juárez y en Acapulco, Los Ángeles y Chicago San Antonio y San Francisco Ya los han ido acabando En una manada pide un potro que me gustaba Me fui con el hacendado Señor, traigo una tratada Quiero que me de un caballo Por mi yegua colorada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el hacendado Un potro lobo gateado Que ayer vive en el corral Que charros y caporales No lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos Y el potro te lo regaló Al cabo yo había pensado Al cabo yo había pensado Meterlo por malo al carro Que a charros y a caporales A todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él El charro le echó una blada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada La carrera la dejamos Pa'l día de la candelaria Le contesta el hacendado No pienses que tengo miedo Vámonos pa' la oficina Depositaré el dinero Y la fecha la dejamos Pa'l veintitrés de febrero Por fin se llegó la fecha De la carrera famada Volaban pesos tronchados A la yegua colorada Y al potro lobo gateado Ni quien le apostara nada Se arrancan del partideo Y el caballo no se vía Toda la gente decía Que el caballo tan violento Nomás a las le faltaban Para volar por el viento Y la yegua colorada Que de sangre era muy fina Todos le tenían respeto Por ligera y por latina Y el potro lobo gateado Le quitó la presumida Ya con esta me despido Y pensé en lo mal cantado Aquí termina el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gateado Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba Juan Luis uno se llamaba Y el otro José Manuel Y empezaron las discordias Por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta Con la mujer que quería Esto presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Empezó cantando versos Como retando a su hermano Mira Juan Luis que te digo Que esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano Eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel hecho mano De dos balazos mató A la mujer de su hermano José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste Mataste lo que quería Con tu vida hace pagar Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos Quedaron Voy a cantar Un corrido Que traigo prendido En el fondo de mi alma Es la desgracia De un hombre Que fue muy mi amigo Y murió en la barranca Era rival Era rival en amores De un hombre muy macho Que siempre ganó Se disputaban a Rosa La niña más chula De aquella región Se citaron La noche más negra Y al barranco Acudieron los dos Eran las diez de la noche En la vieja capilla Que estaba en el pantilón Cuando sonaron dos tiros Y un hombre sin vida Al barranco cayó Hoy han pasado los años De aquel buen amigo Ya nadie se acuerda Está adornada la iglesia Se casa Rosita Estamos de fiesta Sale vestida de blanco Más linda que nunca Con rumbo al altar Mientras yo sé Mientras yo sé Que en la cárcel Un hombre muy macho Se piensa matar Yo por eso Le canto a la vida Yo por eso No creo en el amor Eran las diez de la noche En la vieja capilla Que estaba en el pantilón Cuando en la cárcel Un hombre muy macho Sin vida quedó Un hombre muy macho El beso Todo el Mexico Yo wrestler Toda los Toda los Todaisis Pero no quer Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando llegó su padre de uno Hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada le atraviese el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que vaya el sol la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me tríe el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo desobediente Año de mil novecientos En el trece que pasó murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda buscando tinta y papel Para escribirle una carta a su querida Isabel Cuando el gobierno llegó todos venían preguntando Donde se encuentra Canales que lo venimos buscando Una mujer zapatilla Vuela que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse similación Después marcado en el alto Gritando a los federales Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De don Benito Canales Juliacán capital sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tanta masacre Cuántos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de lampa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y familias llorando Tierra blanca se encuentra muy triste Y a sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escuche el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres Cientos de hombres la vida perdieron Es muy triste de veras la historia Otros tantos desaparecieron No se sabe si existen con vida O tal vez en la queda murieron Tierra blanca se encuentra muy triste Tierra blanca se encuentra muy triste Y a sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escuche el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas No transitan los carros del año No transitan los carros del año De Allende se despidió Con veintiún años cabales Gratos recuerdos dejó Al pueblo y a sus rurales Estaba Arnulfo sentado Y en eso pasó el rural Le dice oye que me ves La vista es muy natural El rural muy enojado En la cara le pegó Con su pistola en la mano Con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó Llamándole la atención Oiga amigo no se vaya Falta mi contestación Se agarró Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola Tres tiros le dio al teniente Te baila y le dice el teniente Casi para agonizar Oiga amigo no se va a agarrar Acábeme de matar Arnulfo se devolvió A darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio Ahí le pegó el teniente Arnulfo fue muy mal herido En un carro iba volando Cuando llegó al hospital Arnulfo iba agonizando Que bonitos son los hombres Que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola Defendiendo sus derechos Ya con esta me despido Pacíficos y rurales Aquí termina el corrido Del teniente Hidre González Habitac компании De la vuelta Con esta me llaman Ya con esta me llaman Que bonitos En sant mi Enelier Señor Claro Yo Flow Quizás Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas, de Benjamín Argumedo Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo oleado como fuete Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan al sombrerete Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile, en público de la gente Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el mauser en la mano Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, en el panteón de Durango Adiós también el reloj, adiós también el reloj, tus horas me atormentaban Pues clarito me decían, pues clarito me decían, las horas que me faltaban Ya con esta me despido, ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas, señores son las mañas, de Benjamín Argumedo ¡Gracias por ver el video! Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado, su madre se lo decía, Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde, para qué cuidarse tanto De una vez lo que se atarde, cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos le saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron los Martínez Callo en las redes, se dijeron los Martínez Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó, siendo Simón su compadre Milmente lo asesinó A los primeros balazos, Simón habló con violencia Adrián, 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 dame mi pistola No ves que esa es mi defensa, quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia, le falló la resistencia Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que se encerraba un misterio Porque mataron a Martínez Porque mataron compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón blanco, que era un gallito detrás Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón blanco se llamaba Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba Llamabase Valentín, que fue fusilado y colgado en la tierra Ni me quisiera acordar Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El coronel El coronel le decía ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra a Mariano Mejía El coronel le pregunta El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tienen sitiada la hacienda de Holanda Son ochocientos soldados El coronel le pregunta El coronel le pregunta ¿Cuál es el jurado? ¿Cuál es el jurado? Y la causa que juzgó Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres Que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita Parate en aquel por fin Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín